Muy buenas y bienvenidos a esta clase del curso WordPress Online. Bueno, vamos a ver en esta clase qué son los plugins y cómo se gestiona. Los plugins, escrito plugins, son complementos de WordPress. Son aplicaciones que se instalan en WordPress, aparecieron en la versión 1.6 de la aplicación. Son conocidos como plugins, escrito plugins, y son aplicaciones que extienden la funcionalidad de WordPress. Es decir, amplían las funcionalidades que vienen por defecto en WordPress. Por ejemplo, existe un plugin que se llama Contact for 7. Bueno, pues este plugin lo que permite es añadir un formulario de contacto a WordPress. Efectivamente, WordPress, con sus funcionalidades por defecto, no es capaz de poder añadir un formulario de contacto a la web. Por lo tanto, necesitamos algún tipo de plugin. Y en este caso, el plugin Contact for 7 amplía esa funcionalidad y nos permite añadir un formulario de contacto en WordPress. Eso es un ejemplo de un plugin que amplía las funcionalidades de nuestro WordPress. Otro ejemplo, Google Mer. Google Mer es un plugin que convierte o amplía las funcionalidades de nuestro WordPress para que sirva de tienda online. Es decir, dota a nuestro WordPress de las funcionalidades propias de una tienda online, como es la gestión de pedidos, como es el carrito, forma de pago, etc. Bueno, otra cosa más sobre los plugins. Los plugins hacen que la web cargue un poco más lenta. Y bueno, dependiendo del plugin, esto puede ser una carga bastante más lenta o un poco más lenta. Depende del volumen, de la capacidad de ese plugin, de las funcionalidades que implemente. Por lo tanto, mi recomendación es siempre que tengamos instalados y activados sólo los plugins necesarios. Sólo los que nos sirvan para algo, los imprescindibles. Bueno, también el tener muchos plugins puede provocar o puede ampliar las probabilidades de tener algún tipo de incompatibilidad. Ya sea de un plugin con otro o de un plugin con el núcleo de WordPress o con la plantilla. Por lo tanto, los plugins instalaremos sólo los que nos sean necesarios e imprescindibles. Nada más. Vamos a ver algunos ejemplos de plugins. El que ya he comentado, Contact for 7, que lo que nos permite es añadir un formulario de contacto a nuestra web realizada con WordPress. En nuestro caso, que vamos a usar la plantilla Divi, no va a ser necesario este plugin porque la plantilla Divi en su constructor, que se llama el Divi Builder, ya implementa un módulo que nos permite añadir un formulario de contacto a WordPress. Por lo tanto, este plugin en principio no nos va a ser necesario. WordPress SEO, un plugin archiconocido, que lo que sirve es para dotar a nuestro WordPress de una serie de características para poder personalizar unas etiquetas clave en el posicionamiento SEO. Concretamente, entre otras cosas, nos va a permitir personalizar la etiqueta TITLE y la etiqueta META DESCRIPCIÓN de cada una de las páginas y entradas de blog que creemos con WordPress. Aparte, también este plugin nos va a permitir crear un sitemap para enviarlo a Google y otras opciones de ajustes de posicionamiento web. También, por ejemplo, este plugin de asesor de cookies para normativa española es un plugin que nos va a permitir implementar esa ventana emergente que habréis visto al acceder a muchos sitios web, en el cual se avisa de la utilización de cookies por parte de la web y se da un botón para aceptar su uso. Aquí tenemos otro plugin que es Black Studio TinyMCE Widget. Es un plugin que nos permite añadir un nuevo widget a nuestra colección. Luego veremos lo que es un widget. Y bueno, este widget va a tener un editor completo, un editor completo de texto. El mismo editor que aparece en las páginas y en las entradas de blog de WordPress. WordPress Super Caché, WP Super Caché, es un plugin que va a permitir añadir una caché a nuestro sitio web y mejorar su rendimiento y velocidad. Velocidad de carga. Bueno, desde la página de plugins, plugins instalados, podremos gestionar nuestros plugins. Es decir, podremos instalar, activar, desactivar plugins. También los podremos buscar si son plugins gratuitos o instalarlos previa descarga si son plugins de pago. Ahora veremos todo esto. Desde esta interface podremos buscar los plugins, como ahora vamos a ver, para poder instalarlos. Bueno, vamos a ver cómo se instala un plugin. Tenemos dos sistemas. Uno que es previa descarga. Es decir, vamos a hacer una descarga del plugin y posteriormente la instalación del mismo. O podemos usar un tipo de instalación que es completamente íntegra desde el panel de administración o BackOffice de WordPress. Es decir, en el caso A tendremos que descargar el plugin a nuestro escritorio, de nuestro ordenador y luego instalarlo desde el panel de administración de WordPress. Mientras que en la opción B no vamos a tener que salir del BackOffice, del panel de administración de WordPress. No vamos a descargar el plugin. Directamente desde el panel de administración lo buscaremos y lo instalaremos. La opción A es la que tenemos siempre que usar cuando es un plugin de pago. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener que descargarlo. Siempre vamos a tener que comprarlo, descargarlo y después instalarlo en nuestro WordPress. Mientras que la opción B es la que vamos a usar generalmente para plugins gratuitos. ¿Por qué? Porque los plugins gratuitos los podremos buscar desde nuestra administración de WordPress e instalarlo directamente desde ahí sin tener que descargarlos. La opción A también me puede servir con plugins gratuitos. También podría ir a WordPress.org, al repositorio, descargar el plugin gratuito y luego instalarlo. Mientras que la opción B solo me va a servir para los plugins gratuitos que hay en el repositorio de WordPress. La opción B es más rápida, evidentemente, que la opción A, que tenemos que hacer una descarga previa. Vamos a ver ahora cada uno de estos casos, cómo se instala un plugin, tanto con la opción A como la opción B. Vamos a ver en este esquema las dos formas de instalación de un plugin. La opción A, que era una descarga previa del plugin y luego la posterior instalación en WordPress. Y la opción B, que era una instalación directa desde el panel de administración de WordPress sin necesidad de descarga. Bueno, la opción A sería de la siguiente manera. Yo tengo mi ordenador, mi PC, abro el navegador y accedo a Internet. ¿De acuerdo? Accedo a Internet, localizo el plugin que quiero utilizar. Si es gratuito, pues nada, accedería, por ejemplo, a WordPress.org y lo descargaría. Y si es de pago, pues tendría que comprarlo, adquirirlo y posteriormente descargarlo. ¿Vale? Entonces lo cogería, lo descargaría en mi PC, en mi escritorio del ordenador. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo, mi plugin descargado. Y bueno, una vez que lo tengo en mi ordenador, accedería a mi panel de administración de WordPress y lo enlazaría. ¿Vale? Lo enlazaría para instalarlo. ¿De acuerdo? Y procedería a instalarlo en mi WordPress. Ya tendría mi plugins instalado en mi WordPress. Bueno, la segunda manera es mucho más sencilla. No tendría que descargarlo. Directamente accedería a mi panel de administración de WordPress. Entonces, iría a la página de gestión de plugins y lo buscaría. Recordamos que esta forma de instalación solo nos sirve para los plugins gratuitos que hay en el repositorio de WordPress.org. Bueno, pues desde la página de gestión de plugins lo buscaría, buscaría el plugin. Y lo instalaría, ¿vale? Lo localizaría y a continuación procedería a instalarlo. Pero como veis, como veis, nunca saldría de mi panel de administración de WordPress. Ya lo tendría instalado. Lo busco y lo instalo. Pero como veis, no he salido en ningún momento de mi panel de administración de WordPress. Bueno, vamos a ver ahora una situación real de instalar un plugin de las dos maneras. Con descarga previa y directamente desde el panel de administración de WordPress. La opción A y la opción B. Lo primero que vamos a hacer es acceder a nuestro panel de administración de WordPress. Copiamos la URL de acceso. Pegamos. Y a continuación copiamos nuestro usuario. Control-C, control-V para pegar. Control-C para copiar el password. Y control-V para pegarlo. De esta manera accedemos a nuestro panel de administración de WordPress. Bueno, primero vamos a ver cómo se instala un plugin con la opción A, que era a través de una descarga previa. Bueno, primero vamos a acceder a WordPress.org. WordPress.org. ¿De acuerdo? Y vamos a proceder a instalar un plugin gratuito. También podría, podríamos haber hecho, adquirido un plugin, comprado un plugin y descargado. Pero bueno, vamos a hacerlo con un plugin gratuito para no tener que comprar. Pero si en el caso de un plugin de pago sería este mismo proceso el que tendríais que realizar. Bueno, vamos a buscar plugins y, por ejemplo, vamos a buscar el de Contact Form 7, que ya lo hemos visto, que era un plugin para implementar un formulario de contacto en nuestro WordPress. Vamos a escribir su nombre, aquí lo tenemos, contact form 7, bueno, vamos a acceder a él. Y vamos a proceder a descargarlo. Hacemos clic en el botón azul de Download. Perfecto. Ahora lo vamos a guardar como archivo. Guardar archivo. Aquí lo tenemos. Vamos a mostrar todas las descargas. Esta es la forma que yo utilizo para descargar un plugin en Firefox. Minimizo, minimizo y aquí me lo dejo en el escritorio. ¿Veis? Ya está en el escritorio mi plugin de Contact Form 7, que como veis es un archivo comprimido. En zip. No lo vamos a descomprimir. ¿De acuerdo? De acuerdo, volvemos aquí y ahora vamos a nuestro escritorio. Y nos vamos a la página de gestión de plugins, que es esta. Plugins, plugins instalados. Vemos que no tenemos ahora mismo ningún plugin instalado. ¿De acuerdo? Bueno, hacemos clic en Añadir nuevo. También podríamos haberlo hecho aquí en Plugins, Añadir nuevo. Y ahora le vamos a dar al botón de Subir plugin. Hacemos clic en Subir plugin. Veis que eso nos abre esta opción que nos dice que debemos coger un archivo .zip. Ya nos dice que tiene que estar comprimido, por eso no lo hemos descomprimido. Le damos a Examinar, hacemos clic en Escritorio y vamos a buscar el plugin. Aquí lo tenemos. Contact Form 7. Le damos a Abrir y a continuación le damos a Instalar ahora. Ya tenemos el plugin Contact Form 7 instalado. Desde aquí podríamos activarlo, que es para arrancar su funcionamiento. Vamos de todas formas aquí a Plugins, Plugins instalados. Y ya nos aparece el plugin Contact Form 7. Bueno, un plugin puede estar activado o desactivado. En este caso el plugin está desactivado. Aquí tenemos la opción para activarlo o para eliminarlo. Bueno, cuando un plugin está desactivado no funciona. No lo carga WordPress y no aparecen sus opciones, sus funcionalidades. Bueno, en el momento que le damos a Activar, el plugin ya está activado, está funcionando. Aquí lo dice, el plugin ha sido activado. Y veis que ya nos salen aquí las opciones de configuración de este plugin. Aquí las tenemos. Antes no teníamos estas opciones. También se podría configurar desde aquí. Bueno, ¿qué ocurre cuando desactivamos un plugin? Vamos ahora a desactivarlo. Cuando desactivamos un plugin, este plugin ya deja de funcionar. Veis que ya no tenemos aquí tampoco las opciones de configuración. Deja de estar activo. No funciona. Pero las opciones de configuración se quedan guardadas. Es decir, si volviéramos a activarlo, se respetarían todas las opciones de configuración que hubiéramos establecido en el plugin. Mientras que si lo eliminamos y volvemos a instalarlo, esas opciones de configuración empezarían desde cero. No se habrían guardado. Pero os recuerdo, os vuelvo a insistir, que cuando un plugin está desactivado, no está funcionando. Y por lo tanto, tampoco puede retrasar la carga de nuestro WordPress. Porque no está funcionando, está desactivado. No lo carga WordPress. Pero eso sí, guarda todas sus opciones de configuración, tal cual nosotros las hayamos dejado. Y si lo volvemos a activar, se respetan esas opciones de configuración. Bueno, vamos ahora a eliminarlo. Borrar, aceptar. Ya vamos a plugins, plugins instalados y volvemos a no tener ningún plugin. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a instalar con la opción B. Es decir, completamente desde nuestro panel de administración de WordPress. Bueno, para ello vamos otra vez a plugins, plugins instalados, que es en la pantalla que estamos ahora mismo. Le damos a añadir nuevo al botón azul. Pero ahora no vamos a darle a subir plugin, porque no vamos a subir un plugin. Lo que vamos es a buscarlo en el repositorio de WordPress.org. ¿Y eso dónde se hace? Aquí. Vamos a escribir su nombre, contact form 7. Ves que ya nos empieza a buscar antes de darle a enter y ya me aparece aquí. Y ahora simplemente, no tengo que descargarlo, simplemente le doy aquí a instalar ahora y se procede a la instalación del plugin. Ahora podríamos activarlo haciendo clic aquí directamente o podemos ir a plugins, plugins instalados y vemos que ya lo tenemos, contact form 7, pero desactivado. Si le damos a activar, ya lo tendríamos activado y en pleno funcionamiento. Y ya nos aparecen aquí también las opciones de configuración. ¿De acuerdo? Bueno, en principio, como este plugin no lo vamos a utilizar, veis que no lo puedo eliminar cuando está activado. No sale la opción de eliminar. Tengo que primero desactivarlo y luego eliminarlo. Bueno, espero que os haya quedado claro estas dos formas que tenemos de instalar los plugins. Tanto la forma A, que era con una descarga previa, es una forma que debemos usar siempre que el plugin sea comprado. Y una segunda forma, una forma que hemos llamado B, en la cual vamos a hacer la instalación del plugin completamente desde el panel de administración de WordPress. No vamos a tener que descargarlo previamente. Esta segunda opción solo nos vale para los plugins gratuitos que encontramos en el repositorio de WordPress.org. Bueno, pues continuamos en la siguiente clase. Gracias. Gracias.